Cocina regional de Japón Es la gastronomía tradicional japonesa basada en productos típicos locales y elaborada según el clima y la geografía de cada región La isla de Jotoyima se ubica en la prefectura de Oita en la región sureña de Kyush En este lugar de raigambre pesquera encontramos este plato típico llamado Jiu-Gadon Jotoyima floreció como base para la pesca de altura del atún El Jiu-Gadon tiene su origen aquí aunque es un plato conocido en diferentes lugares Nació como una forma rápida y nutritiva de alimentarse durante las faenas pesqueras En su origen, el pescado recién capturado se cortaba en el propio barco se marinaba en una salsa especial y se colocaba sobre un cuenco de arroz y 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 O sea, como si se metes en el cielo, de hojas, como etcétera. El húga adón es完成ado! Ahora vamos a las de la comida! ¡Já, para mí se está listado! ¡Muchas, sí, sí! Ahora, el comemos de la comida está muy bien. E el comemos donde se entra en cada comida jurada. ¡Suscríbete al canal! ぜひ見て、そして作ってください